Que le quiera que le tomamos el doctor. Que le quiera que le tomamos el doctor. Que se le diga el ser. Que le dejes... Que le dejes de ser el amigo. Háblale bien a la tía que no te entiende nada. Que le quiera que le quiera la antivémica. Que le quiera así. Ellos hice. Que le atima la cabeza de la bola. Que le piense que el ser. Sí. Le atima el que sí. Así. Y así sí. Y lloró poco. Sí. Y caí sí. Y cayó un poco así. Y solo poco. Pero bien será una buena. Sí. Una chachada. Bonita el lana. Y se voy. Sambandiana. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está ahí.